Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Ir así como vi Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque allí puedo vivir Porque allí puedo vivir Por lo que yo quiero acá Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Cuando del campo salí Cuando del campo salí Yo me traje la esperanza Que algún día volveré Que algún día volveré Porque allí llegué mi alma Lindo que se ven volar Pero lindo que se ven volar Muchas veces en el cielo Por eso es que la ciudad Por eso es que la ciudad No la cambio por el pueblo Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Yo me voy para mi pueblo Arranco y le voy No me gusta esto Camina, Chucho, mirando Chucho, mirando Chucho, mirando